Continuamos con la noche Desde ya el presidente electo de Panamá delimita el que sería el rumbo del país durante su gestión Tras haber recibido el triunfo, Varela se refirió a este impase He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá Y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento Según el nuevo mandatario de los panameños, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela será prioridad La ruptura viene desde el pasado mes de marzo cuando Nicolás Maduro aludió una supuesta injerencia del gobierno de Panamá en los problemas de los venezolanos luego de que la administración de Ricardo Martinelli fuera una de las pocas voces de rechazo contundente en la región hacia la situación de violencia y represión en el país suramericano Este anuncio podría ser el primer punto de quiebra entre Varela y quien desde ahora es su más férreo opositor El saliente presidente Ricardo Martinelli Bueno yo quiero pasar a otro tema que para los latinoamericanos es de altísima sensibilidad que tiene que ver con el manejo de la crisis de derechos humanos en Venezuela Panamá se ganó en los últimos dos meses como un aplauso de un sector de la comunidad internacional y se lo digo con conocimiento profundo de causa en esa defensa, el derecho fundamental del ser humano que se representa en las ONG muy prestigiosas Cuando el gobierno de Martinelli decide escuchar a la oposición, darle la oportunidad a una opositora símbolo en ese momento a María Conina Machado en la OEA Usted quiere hacer las paces y lo ha dicho o quiere restablecer esa relación diplomática con Venezuela que costó ese gesto del gobierno Martinelli ¿Cómo sopesar esos principios tan importantes en la democracia con unas buenas relaciones con un gobierno que no le gusta que le critiquen? En mi conversación con el presidente Maduro le toqué el tema de restar las relaciones diplomáticas mi interés que iba a mandarle a una persona de mucha confianza pero yo he mantenido mi posición de un llamado al diálogo, a la paz social al respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión en Venezuela O sea, uno no cambia su posición Yo creo que Panamá pudo haber hecho lo mismo sin crear un conflicto diplomático comercial innecesario ¿Pero usted cree que lo creó Panamá o fue la reacción del gobierno de Maduro? Yo creo que una votación en la OEA de solo cuatro países queda la diplomacia aislada O sea, uno tiene que construir consenso Yo creo que muchos otros países de la región comparten querer lo mejor para Venezuela el diálogo y la paz pero no quedaron aislados como nosotros es una votación de solo cuatro países O sea, ¿usted vio eso como un fracaso? De la diplomacia sí, claro Porque si vamos a una votación a la OEA mínimo una votación 50-50 pero una votación de cuatro países quiere decir que no hubo una gestión diplomática correcta O sea, hubo un gesto interesante por parte pero no se manejó bien diplomáticamente Es decir, el gesto de abrirle un espacio a la oposición en Venezuela a usted si le parece lo hable El gesto de decir, oye, conversen De por sí el diálogo se dio 30 días después no ha tenido mucho fruto pero hay que insistir en eso O sea, el hombre de vida pública la defensa del principal derecho humano es el derecho a la vida O sea, todos tenemos que defender el derecho a la vida de los seres humanos Eso es un mandato de Dios Es un mandato que tenemos que cumplir Entonces, no podemos fomentar más confrontación Por ende, fue correcto haber tratado de pedir el diálogo pero siento que las formas se equivocaron y que no fue un conflicto diplomático innecesario ¿Y cómo hacer para que un diálogo en esas circunstancias prospere? Porque definitivamente los mandatarios lo dicen y es muy bonito llamar al diálogo pero que realmente haya un diálogo y que realmente se pare la represión ¿Usted cree que sí se puede lograr? Yo compartí con Nicolás Maduro 26 meses como canciller de Panamá él canciller de Venezuela estuve en Caracas con él vi un nivel de simpatía que tenía el pueblo cuando era canciller cuando caminamos juntos las calles de Caracas un 4 de julio y sentí que tenía un futuro político y llegó a ser presidente de Venezuela yo soy el presidente de Panamá tenemos colegas presidentes de ambos países y lo que yo pueda aconsejar conversar, hablar como ser humano y como compañero presidente así como fuimos compañeros cancilleres para buscar la paz social para todo Venezuela lo voy a hacer porque esa es nuestra responsabilidad como seres humanos y también nuestra política exterior que Panamá tiene que ser un punto de convergencia si uno se convierte en parte del conflicto deja la capacidad de ser mediador que es nuestra vocación al tener un canal al tener un país de tránsito entonces no podemos tenemos que buscar la paz social y el diálogo y yo voy a insistir en eso y creo que será una contribución de Panamá y nuestro gobierno a la región La gran pregunta es ¿cómo hacer para que el diálogo realmente genere los frutos y no termine legitimando unas prácticas que a la luz de los valores democráticos son inaceptables como la brutalidad en la represión? solo que se sienten a hablar con objetivos claros la oposición y el gobierno ya y que las calles de Caracas estén tranquilas y en los otros departamentos es lo mejor yo creo que nadie por más diferencias políticas que se puedan dar entre gobierno y oposición nadie quiere la pérdida de vidas humanas y los actos de violencia que se han visto porque al final es el pueblo enfrentado en las calles y eso no está bien es lamentable merece una crítica muy resuelta pero al mismo tiempo creo que hay que subrayar que si los gobiernos muestran cobardía pusilanimidad para mostrarse solidarios con el movimiento democratizador de Venezuela no es el caso de los medios de comunicación de amplios sectores de la ciudadanía yo viajo mucho por América Latina mire y por donde he ido últimamente he visto una manifestación de entusiasmo de admiración de respeto al intento de los venezolanos estudiantes amas de casa trabajadores profesionales de democratizar este país y devolverlo al camino de la legalidad y de la libertad del que por apartarse está padeciendo probablemente la crisis económica más grave de toda su historia ¿qué opina usted sobre afirmaciones que hacen premios Nobel de paz de América Latina como el premio como Oscar Arias premio Nobel de paz y premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa que dicen que el silencio de los mandatarios actuales termina siendo cómplice y pusilánime frente a los abusos en Venezuela yo creo que si es importante de que se le pida el diálogo se le pida la paz social al presidente Maduro respetando que es el presidente electo de Venezuela entonces siento de que se le da una elección hay un presidente electo reconocido por los países entonces toca manejarse con el respeto diplomático de que hay un asunto interno y en donde uno tiene que pedir el diálogo y la paz y la mediación yo me tocó manejar el conflicto en Honduras donde había un nivel de tensión muy fuerte en ese país y un grupo de seis cancilleres muy difíciles yo estuve en reuniones rodeado de de protestas de enfrentamientos y pudimos sacar adelante la situación en Honduras que si era una elección democrática ahí regresó inclusive después la esposa el presidente hasta compitió en la elección democrática cuatro años después perdió la elección pero compitió en todo su derecho yo siento como que como que ese es el camino el camino es el diálogo la paz social usted cree que si tiene salida entonces bueno de ir a Dios que ilumina al presidente Maduro de que no es el presidente de todos los venezolanos de los que votaron por él y de los que protestan en las calles todos son venezolanos y todos son seres humanos hijos de Dios y se merecen que el presidente los lleve por los caminos de paz social respetando las reglas de la democracia la libertad de expresión Ya regresamos con La Noche